Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir mas soluciones que una lángida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer Música Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir mas soluciones que una lángida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer Te vas porque quieres, porque amor hay mucho y no lo supiste entender Ahora si ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo Que todo esto pasaría caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pobrecita no sabe lo que se pierde Por Dios que sí, Rigo Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo Que a caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Cuando supieras No que no Vas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no Vas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Pensando en que no volveré Llorarás, suspirás, pensando en mí Y dirás, recordarás, pensando en que no volveré Dedicada a todos los adoloridos A los muchachos del conjunto costo azul Y en bola a César Escobedo y a Nexas Una pelada de matamoros ¡Chepa, chepa! Llorarás, suspirás, pensando en mí Y dirás, recordarás, pensando en que no volveré Llorarás, suspirás, pensando en mí Y dirás, recordarás, pensando en que no volveré Siguiendo el rol, compadre Que eterna son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas, mi sufrir Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero ese malo empeño Que yo te olvide a ti ¡Vaya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero qué recuerdos tan lindos, Rigo! ¡Por Dios que sí! Como esas golondrinas Buscando primavera Así, niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Borraste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas, mi sufrir Como esas golondrinas Buscando primavera Así, niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tenga que volver Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se fue ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Yo soy como el agua del río, que al río de Trinitar, presiento que el amor mío nunca lo puedo olvidar. Aquel amor que se fue ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se fue ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré. Rueca Dios, rueca Dios, que muy pronto tenga que volver. Si me voy, recuerda que yo volveré. Rueca Dios, rueca Dios, que muy pronto tenga que volver. Aquel amor que se fue ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se fue ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Yo soy como el agua del río, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Yo soy el que nunca miente, yo soy el que nunca pierde. Aquel amor que se fue ya nunca volvió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Desde que tu amor y mi amor fueron un imposible, yo sé que en la vida jamás hallarás el calor que en mis besos te di. Desde que tú te alejaste, me hace falta tu calor. Es imposible olvidarte, eres mi único amor. Es imposible olvidarte, eres mi único amor. Es imposible olvidarte, eres mi único amor. Voy vagando entre la gente. Es imposible olvidarte, porque te llevo en mi mente. Es imposible olvidarte, porque te llevo en mi mente. Yo sé que tu amor no ha de ser para mí. Jamás en la vida hallarás el consuelo de un amor que te sepa comprender. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Viene amor y sin consuelo. Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Desde que tu te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mi Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así vivir feliz eternamente Confiándonos los dos sinceramente Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Como un amigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Perder la mente Como un amante Quiero que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante A orillas del río A orillas del río bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma nunca se podré olvidar Y nací sobre tu suelo nunca se podré olvidar Y me crié sobre tu playa nunca se podré olvidar Mi matamoros querido nunca se podré olvidar Mi matamoros del alma 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 nunca se podré olvidar A orillas del río Bravo, hay una linda región, a orillas del río Bravo, hay una linda región, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón, con un pueblito que llevo muy dentro del corazón. ¡Gracias! Más amor no te amo, nunca te puedo olvidar Más amor no te amo, nunca te puedo olvidar Más amor no te amo, nunca te amo Y esa caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribe la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas Y esa caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Elicia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel Elicia todas mis caricias Y a la cruel Amparo, nada por el fiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Que es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Desde que tu amor y mi amor fueron un imposible Yo sé que en la vida jamás hallarás el calor que en mis besos te di Desde que tu te alejaste me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin calor y sin consuelo Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Tu amor y mi amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Jamás en la vida hallarás el consuelo De un amor que te sepa comprender Eh, 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 eh Voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Desde que tu te alejaste Me has faltat un calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tu en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero este malo empeño Que yo te olvide a ti Pero que recuerdos tan lindos Rigo Por Dios que sí Como esas golondrinas Buscando primavera Así, niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Horas determinado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tu en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Me agrandas mi sufrir Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Pero cuál sería mi sorpresa ¿Cuándo supieras? No quedo No quedo Me vas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No quedo Y vas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás Y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Y dirás Recordarás Pensando en que no volveré ¡Ay! 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 Dedicada a todos los aboloridos A los muchachos A los muchachos del conjunto costo azul Y en bola a César Escobedo y a Nexas ¡Ay! 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 Volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Siguiendo el rol con palabra Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega, tío Ruega, tío Que muy pronto tenga que volver Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega, tío Ruega, tío Ruega, tío Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy yo Yo soy como el agua del río Que arriba de la indignidad Presiento que el amor mío Nunca lo puedo olvidar Aquel amor que se fue Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Aquel amor que se fue Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega, tío Ruega, tío Que muy pronto tenga que volver Ruega, tío Ruega, tío Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy como el don ardiente Que aunque la sangre me cierre Yo soy el que nunca miente Yo soy el que nunca miente Yo soy el que nunca pierde Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible El vivir junto los dos El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo Fui a caer Me relleva a la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pobrecita No sabe lo que se pierde Por Dios que sí, Rigo Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo Fui a caer Me relleva a la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Y que te bendiga Dios Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir Más soluciones Que una lánguida luz Entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Que lo tengo adolorido Me lo tengo adolorido Y saber Es para ti De tanto que я Ruble Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones De una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Quiero hablar contigo Como un amigo Quiero que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas Mis inquietudes Contarte mis alegrías Y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así Y así vivir feliz Quiero decirte Quiero decirte todas mis cosas Quiero que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante 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 Mi amiga, mi esposa y mi amante